...pruebas a todos mis compañeros. Hace un rato les dije que piensen en su superpoder. Bueno, ahora quiero que me digan si este Halloween estaba pensando de disfraces. Para eso vamos a presentarla como todos los miércoles así, Coagus. Fuerte los aplausos. Hola, ¿cómo andan? Vamos a hablar de sexualidad como hacemos siempre en nuestro consultorio. Y hoy me dijo, mira, lo único que te adelanto es que hablamos de disfraces. Eso. Vamos a hablar de disfraces y vamos a hablar de fantasías sexuales. Bien. A mí me gusta siempre proponer que aprovechemos algunas fechas pícaras que nos pueden más o menos representar. Pero la idea es jugar y animarse a traer algo de esa temática a la intimidad. Bien, a ponerse creativos entonces. Exacto. Viste que hay muchas fiestas de disfraces el fin de semana, que siempre está la excusa. Ya están los grupos, viste, preguntando. Ya están, claro. Entonces la idea es pensar, ¿no? Si en la parte de la intimidad también podríamos sumar algo de esto. Sobre todo, como te digo, para aprovechar la fecha, para sacar, ¿no? Esa parte creativa, original, salir de la rutina, animarse a jugar y experimentar libertad. Bien. ¿Por qué? Y esto es muy importante y vamos a pasar a la placa de uno de los beneficios que tiene el tema de los juguetes de disfraces. Y es esta cuestión de que si vos jugas, por ejemplo, a ser algún personaje, vas a sentirte, ¿no, Lourdes? Claro. ¿No? El personaje. Exacto. ¿No? Es un poco como hacen los actores, las actrices, que siempre dicen, bueno, tengo varios papeles en la vida. Totalmente. Bueno, jugar un poco a eso. Jugar un poco a esto. Esto que vos decías de los superpoderes, si jugamos a ser la mujer maravilla. Bueno. Ojo con lo que haga, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, te vas a animar a trascender seguramente algunos límites y algunas barreras. Muy bien. De eso se trata, entonces. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la intimidad? Jugar a ser un rol diferente y esto que hablábamos hace un rato. Sí. Pero pensar en todo, ¿sí? Pensar en un nombre, en cómo es el personaje, en caracterizarlo, en qué hace, en qué dice, ¿no? Ojo con este dato porque nos va a dar la posibilidad de hasta creer que estamos con alguien más, incluso estando con la misma pareja. Ah, bien. ¿No? Mira. Entonces, ahí podemos jugar a salirnos un poquito más de la rutina y creemos que tenemos esa variedad hasta de compañeros, compañeras sexuales. Mira, mira. Así que sería una idea. Por supuesto que el salir de la rutina, no imagínate que si algún día caes con algo diferente, alguna propuesta para la pareja, por supuesto que me siento, ¿no? Como especial de ese día a día y pienso que, ¿qué estamos festejando? Bueno, la idea es de vez en cuando no esperar grandes fechas como para jugar, ¿sí? Esta sería la excusa. Exacto. Exacto. En pareja, seguramente con la pareja hay un montón de cosas que compartimos, que divertimos, que la pasamos bomba, ¿sí? Pero en el plano de la intimidad, nuestra sexualidad, qué tan divertida, qué tan diferente, qué tan, ¿no? La estamos realmente disfrutando, ¿no? ¿Sí? Entonces, y algo muy importante, el divertirse reduce el estrés, ¿no? Entonces, imagínate que has tenido un día súper estresante, con muchísima ansiedad, con nervios, llegás cansadísimo a casa y te esperas con tu pareja, que la intimidad te sorprende, ¿no? Bueno, a ti no derrapen con los disfraces, ¿no? Eso. Que te sorprendan para bien. Que te sorprendan para bien, estéticamente, ¿no? Sobre todo que ayude a sumar, porque hay mucha gente que dice esto. En mis redes me dicen, no, la verdad que si me aparece mi pareja disfrazado de no sé qué, me la baja. Bueno, no. Ni tapanda, ¿no? Por las dudas. Ni elefante, ni nada de esas cosas raras, ¿no? Genera confianza y complicidad en la pareja, ¿no? En esto de que si me animo y propongo algo diferente, esta complicidad, hasta incluso de cuando salimos, ¿no? Que el disfraz no necesariamente tiene que ser solo en la intimidad y algo expuesto, ¿sí? Pónerle que el fin de semana salgamos, que tengamos una fiesta de disfraz, una cena o lo que fuere. Que yo, abajo de lo que tengo puesto, tenga algo que le hice saber, que le di algún dato a mi pareja, y eso ya te genera esa complicidad de toda la noche, de todo ese momento compartido, ¿sí? Perfecto. Da riendas sueltas a la fantasía, y esto es muy importante. Viste que siempre hablamos que el cerebro es el órgano sexual más importante. Bueno, ¿cómo lo alimentamos con las fantasías que tenemos en nuestra cabeza? Y cómo eso lo compartimos con nuestra pareja, ¿sí? ¿Qué fantasías teníamos hoy? Si son diferentes a las que teníamos antes. Si vamos cumpliendo, si nos animaríamos a hacerlo. Bueno, jugando con esto nos podríamos animar a chequearlas, ¿sí? Perfecto. Ni hablar de que estimula la creatividad, que permite autoconocernos, porque si yo juego a, no sé, ser gatúbela, ¿sí? Y saco una parte mía que tengo desconocida, como el lado sensual, el lado sexy, el lado pícaro, ¿no? Me refuerza mucho la autoestima sexual ni hablar, ¿sí? Y por último, el impacto positivo que va a tener, como te digo, en esto de la autoestima sexual, porque los disfraces, o el sumar alguna lencería o algo erótico, ¿viste? Te hace sentir más lindo, más empoderado. Levantan, chicos, chicas, levantan. Exacto, sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo elegir? Sí. Esto que hablabas vos hace un rato, sorprendamos para bien. Conocer a la pareja y saber qué fantasías tiene. Claro. ¿Sí? Si a vos te gusta, no sé, Tom Hank, seguramente te va a venir con el aviador, ¿no? Claro. Aprovechando la peli todo este año. O sea, algo que a mi pareja le guste. Ver cuánto nos animamos, ¿sí? Para ver hasta dónde llegamos. No necesariamente que ve un disfraz y que constantemente lo tengo que adaptar a mí. Y esto es muy importante. No necesito un disfraz. Consumar una prenda, un accesorio, algo diferente o hasta una ropa interior diferente. ¿Sí? Más jugada. Eso ya suma. Sí. Pensar en los escenarios diferentes. Que no es solo me pongo y ya está. Tal cual. Salgamos del dormitorio. Salgamos del dormitorio, propongamos otro lugar de la casa, vamos a otro lado. Ojo con los que están pensando en Tarzán, ojo con los jardines, los vecinos. Repodría ser jugar ahí y ponerle la chispa y ponerle actitud, ganas de jugar y de actuar, ¿sí? Y acá viene la parte que a mí me gusta de desafiarlos y vamos con la siguiente placa de animarnos a crear este fin de semana, sobre todo el desafío para los que están del otro lado, de animar, de largar el Netflix. Bien. Nada de Netflix. Quiero que creen sus propios guiones de pelis o de series para ser protagonistas de sus fantasías sexuales. Ah, mira. Con todo. Con tarea para la casa, dejó a la licenciada hoy. Tarea para la casa. Yo creo que están todos googleando ahí personajes, estrenos de películas, nos van a sorprender. Disfraces en pareja también. Ah, mira, mira. Eso es muy divertido también, aprender a jugar. Este piso por lo menos están todos con el celular buscando. Ideas. Cico Agus, redes sociales. La gente quiere contactarte. ¿Cómo lo hacen? Nos encontramos en Instagram, en Cico Agus. Toda esta semana vamos a estar con toda la temática de los disfraces. Bueno, y nosotros seguimos. Hay mucho más en Vivo Tucumán.